Es inaudito que varias décadas de neutralidad en la política internacional de Colombia sobre el conflicto palestino-israelí sean tiradas por la borda por cuenta de la consabida verborrea digital de Petro. Además, rompimos una consistente tradición de rechazar y condenar verticalmente cualquier acto terrorista o militar que afecte la vida de civiles en cualquier conflicto. La política exterior colombiana no puede fijarse al calor de los mensajes de Twitter de la cuenta personal de Petro. Es impropio e inadecuado al interés nacional que debe ser protegido por la política exterior colombiana. Petro sigue sin entender que debe actuar como jefe de Estado y es posible que nunca aprenda. Lo que sí no puede ser sorpresa para nadie es que Petro convalide la utilización, por parte de Hamas, de ataques contra la población civil israelí inerme y que utilice a la población civil palestina como escudo frente a las represalias de la Fuerza de Defensa israelí, instalando sus centros de comando en los barrios residenciales. Esta doctrina de atacar a los civiles indefensos y usarlos como escudo frente a la reacción de sus actos terroristas definió perfectamente el accionar terrorista del M-19. Es la esencia de lo sucedido en la oprobiosa y sanguinaria toma del Palacio de Justicia. Atacar violentamente a los civiles y usarlos como escudo humano es lo que define a Petro. No hay sorpresa y por eso tampoco condena a sus socios de las Farc y el ELN cuando lo hacen todos los días en el territorio colombiano. Nadie ha escuchado a Petro una sola palabra de condena a los atentados de las Farc y el ELN que involucran civiles o a la siembra de minas de quiebra patas o al reclutamiento de menores o al boleteo, extorsión y asesinato de nuestros ciudadanos. ¿No lo hace en el Cauca? ¿Qué lo va a hacer en Israel o Palestina? Olga, y una miscelánea, la primera, ¿no será que Petro lo que busca en realidad es romper las relaciones con Israel? ¿Por eso está tomando este camino? Y la segunda miscelánea, al general Salamanca se le voló el alcalde de Tuluá, alias Porrón sigue de la Inmaculada, sigue delinquiendo como si nada en la picota y nada que vinculan al parlamentario del partido en el valle del alcalde fugitivo y que le aseguraba la impunidad en Fiscalía, Procuraduría y el Comando de la Policía del Valle. ¿Será que el gobierno ya no manda en la picota? ¿O será que otro de los pactos de la picota del hermanito Pichín Juan Fernando con el comisionado Rueda es dejar que delincan desde la picota?